la ciencia política dentro del Centro de Estudios Históricos del Ejército Colombiano. El pasado 29 de noviembre del 2018 se realizó en Colombia un lanzamiento de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, institución de carácter extrajudicial que hace parte del sistema de justicia transicional practicado en el Acuerdo de Paz con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta comisión, cuyo mandato constitucional es de tres años a partir de su lanzamiento, debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses, trabajando de la mano de las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana. El Centro de Estudios Históricos del Ejército de Colombia cuenta con la línea de investigación en memoria histórica militar para dar respuesta desde la interdisciplinaridad a este mandato. A continuación, escucharemos al señor coronel de la Reserva Activa, Carlos Arturo Velázquez Peláez, con la ponencia Memoria Histórica Militar. El coronel de la Reserva Activa del Ejército Nacional de Colombia, Carlos Arturo Velázquez, es doctor en Derecho Español y Cuestiones Internacionales de la Universidad Alfonso X de España. Cuenta con una maestría en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra y varias especializaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Se ha desempeñado como investigador y docente universitario. Hizo parte de la Fundación del Centro de Investigación de Memoria Histórica en la Escuela Superior de Guerra. Ha sido asesor de las Fuerzas Militares de Colombia en temas de memoria histórica y también ha sido asesor de la Corporación Militar, víctimas de la Defensoría Militar que interviene dentro del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Adelante, coronel. Bueno, muy buenos días. Buenas tardes. ¿Están viendo la presentación? Perdón. Sí, señor. Bueno, entonces, como el tiempo apremia, quiero dar un agradecimiento al Comando de Educación y Doctrina, al Centro de Estudios Históricos por esta invitación y en especial invitar a felicitar al señor Capitán Cardona por este diseño estructural del foro, con esas brillantes exposiciones que nos permiten hacer un hilo conductor de esas construcción de esas historias al llegar a la memoria histórica en un ejercicio invertido en el entendido que es importante que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia. O César Amago. Bien, en este ejercicio de lo que hemos hecho en el recorrido, esas brillantes exposiciones que nos han acompañado, pues la memoria histórica juega un papel fundamental, empezando por la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en España, los hechos sucedidos en Argentina, Chile, Guatemala y Perú, pues nos permiten entender y contestar esta pregunta, ¿qué tiene que ver la memoria con la paz? Y por eso ahí, en ese ejercicio, el profesor Carlos Castrezana nos decía que la memoria histórica, que la justicia transicional es como cruzar un puente donde se llega y se termina al buscar una reconciliación. Es por eso que nace la ley 1448, que es la ley de víctimas y es la que pone en el Estado colombiano a las víctimas como el centro del conflicto armado. Y es por ello que en el año 2011 nace el Centro Nacional de Memoria Histórica y en el 2013 ya empieza a actuar el Centro Nacional de Memoria Histórica con la Escuela Superior de Guerra y otros entes que empiezan a trabajar en memoria histórica. Y en las primeras clases que se tiene con la profesora Moe Bleiker, que es una suiza que ha participado en más de 27 procesos de paz en el mundo, nos explicaba el principio Joynet como eje fundamental para la construcción de la memoria. ¿Por qué? Porque ese principio Joynet contempla lo que tiene que ver con la verdad, con la justicia, con la reparación y las garantías de no repetición. Pero algo muy importante, aquí en el centro están las víctimas y en una línea muy delgada están las víctimas y los victimarios, porque en cualquier momento el victimario puede ponerse como víctima o la víctima como victimario. Y es lo que hace complejo la memoria histórica. De ahí que en ese ejercicio, si se firma el acuerdo, viene el acto legislativo en el 2017, número 01, y nace el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en el centro están las víctimas. Y ese sistema es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el primero de esos componentes que nace en la ley 588 es la comisión de esclarecimiento a la verdad. ¿Qué fue lo que nos sucedió a los colombianos en estos más de 60 años de conflicto que llevamos? Que no hemos podido salir, aún no hemos podido salir. Entonces ahí la intención de esa comisión de esclarecimiento es poder establecer esos cuatro objetivos que tiene, que es el de conocer cuáles fueron los hechos, el reconocimiento de quiénes fueron aquellos culpables, individuales y colectivos sobre esas acciones y las garantías de no repetición. Pero importante anotar lo siguiente, esa comisión de esclarecimiento de la verdad nacional 2018 y ya este año, a final de este año, deben entregar el informe final. Ese informe final tiene un carácter constitucional en búsqueda de reformas y cambios a organizaciones e instituciones del Estado y obviamente pues ahí están las fuerzas militares sobre esas voces de las víctimas y ese llamado del pueblo colombiano que también tiene que haber unos cambios en la política, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo educativo. Bien. Segundo, se contempla la Jurisdicción Especial para la Paz, Ley 587, que contempla que estos hombres, todos aquellos seres humanos que fueron como combatientes, ¿sí? Tanto los miembros de la Fuerza Pública como los miembros de la guerrilla de las FARC, porque así lo contempla el derecho internacional humanitario, esos hombres cuando se presentan y se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, llegan con una verdad. Pero esos hombres para poder tener la parte final, su condena o su absolución, tienen primero que llegar a las víctimas. Por eso esto es una justicia, busca una justicia restaurativa, que ese combatiente o ese compareciente busca a la víctima y le dice cómo quiere que la repare. Y es allí en donde el combatiente va y busca a la víctima de manera individual o también a la organización que pertenece lo puede hacer de manera colectiva. Voy a dar dos ejemplos de eso. De manera individual, el señor mayor Jair Parga es un señor mayor que tristemente cometió ejecuciones extrajudiciales, se le pidió disculpas, perdón a la víctima, a las familias que había ocasionado esos hechos y ha hecho acciones y actos en busca de restaurar ese daño de emprendimiento. Tienen ex miembros de las FARC, del ELN, AFROS, hasta soldados en un trabajo que viene desarrollando en Belén de Humbría, en busca de la reparación y que haya una reconciliación. De manera colectiva, hace dos años, el comandante de una brigada de nuestro ejército tomó contacto con una señora que se llama Fabiola Lalinde. Su hijo había sido desaparecido hace más de 30 años por tres soldados y le dijo cómo quiere que la repare. Y ella le dijo, ay general, hágame una escuelita en nombre de mi hijo. Se le construyó la escuela y las palabras finales en la entrega de la escuela, dijo general, muchas gracias por haberme permitido conocer a mi ejército nacional. Entendí y comprendí que fueron tres miembros de la institución que hicieron ese hecho que enluta mi corazón, pero vi la grandeza de mis soldados de Colombia. Son esos hechos que muestran que también hay una reparación por parte colectiva. Y obviamente todo este sistema nos tiene que ayudar a buscar a que no se vuelvan a repetir esos hechos. ¿Cuáles? Esas políticas institucionales, esas políticas de gobierno, esas políticas que emergen en los ministerios, en el sector defensa. Bueno, tantas cosas. Esa educación y doctrina que a veces está en eso que se llama el currículum oculto, que a veces usted pretende llegar a un espacio, por eso hay que revisar la ejecución, lo que llamábamos en una época anterior la carta García como una hoja de ruta para que la gente cumpla la misión, haga las tareas. Hoy nos damos en cuenta de que esa carta García no puede ser la hoja de ruta porque puede ser mal interpretada y puede ocasionar acciones equivocadas a los subalternos. Hay que darle los medios y facilitar y controlar sus acciones. Lo que tiene que ver en la actuar operacional y en la cultura organizacional, en todos los entes del Estado, en la educación. Y viene finalmente la unidad de búsqueda a personas dadas por desaparecidas. Tiene una condición extrajudicial porque es que nosotros vivimos unos hechos tristes y dolorosos que habían soldados, por ejemplo, que eran de Barranquilla, acá en el norte del país, pero estaban asignados a San José del Guaviare a una unidad. Y en el trayecto fueron, habían algo que se llamaban las famosas pescas milagrosas. Entonces los cogían a esos hombres, los secuestraban y después lo desaparecieron. Entonces, si alguien se encontraba en una fosa común, lo reportaba la justicia ordinaria, pues se convertía en el primer respondiente. No, ya con esta facilidad se permite que de manera extrajudicial se pueda reportar esa novedad para que las familias puedan encontrar esos seres queridos, sean identificados y sean entregados esos seres queridos a sus familias. Bien, en este ejercicio entonces vamos a pasar a la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es subjetiva, engañosa, como bien nos lo menciona nuestros teóricos de memoria histórica y nos invitan a que la memoria, pues yo la puedo interpretar y como dice Gonzalo Sánchez, quien fue director del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos dice, estamos en la batalla por la memoria, porque la memoria también tiene una intención política. En ese ejercicio yo con mis estudiantes les digo y les pongo este ejercicio y les digo, bueno, vamos a hacer un mapita del cuerpo. Y entonces a mí como me marcó la memoria, en mis ojos tengo los 59 miembros de la institución que fueron muertos, asesinados en Dabeiba, Antioquia. Era jefe personal de la cuarta brigada, me tocó recibir los cuerpos, entregarlo a las familias. En mi nariz tengo el recuerdo de un cuerpo ocho días sin poder evacuar en medio de la selva. En mis oídos tengo el recuerdo de los comandantes de los puestos de policía cuando llamaban por radio pidiendo súplica que no aguantaban los cilindros para que los apoyáramos. En mis pies tengo los hongos de andar con las botas mojadas. En mi estómago las diarreas que me van patrullando. En mi boca la mejor arepa y el mejor chocolate, el del soldado. Pero en mi corazón tengo esa mujer que me acompañó, esa esposa, que era mi motor. Durante 30 años siempre me acompañó a todas partes. Eso es la memoria. La memoria puede ser subjetiva, como todos ustedes y no saben historiadores, la diferencia entre la memoria y la historia. Entonces pasamos en el siguiente ejercicio y vamos a hablar de la memoria, esa memoria que nos permite a todos de alguna manera hablar, el soldado como actor estatal. Y es fundamental entenderlo en esos diferentes escenarios de paz, de guerra y especialmente que hemos estado comprometidos a lo largo de la historia en construir desarrollo y progreso. Ese plan enlazo desarrollado por mi general Alberto Ruiz Nova, que es de lazo con zeta en lanzar, de traer las regiones al estado, al centro del país y el centro del país y hablo a las regiones. Aspecto que no fue entendido y comprendido por muchos políticos que desafortunadamente no entendieron que eso era una especie de plan marcha al utilizar las fuerzas militares en apoyo y reconstrucción del estado o nación y no con visión política. Pero estamos en el centro de las víctimas, las víctimas para nuestro ejercicio de la memoria histórica militar es mostrar a todos aquellos miembros de la institución que fueron afectados en minas, secuestrados, desaparecidos, pescas milagrosas, el plan pistola, la perfidia. Tuvimos nueve soldados que fueron envenenados, novias de soldados en Arauca, asesinadas. Bueno, una cantidad de hechos que enlutan a nuestras familias de la institución militar y policial. Por eso es importante construir la memoria. Y quiero aprovechar escuchando esas brillantes presentaciones del día de ayer y hoy y hablábamos por ejemplo con Mijal Cheire. Cuando empezamos en la construcción de la memoria vino Mijal Cheire, vino un señor general de Perú y yo les pregunté en el primer foro que hicimos, ¿ustedes qué hicieron o qué dejaron de hacer y que nos recomienden a nosotros, a los colombianos que hagamos o que tengamos en cuenta? Y la respuesta fue escriban, escriban, cuenten, visibilicen, argumenten. Nosotros no lo hicimos y estamos pagando las consecuencias. Por eso somos el primer fuerzas militares en el mundo que estamos hablando de memoria histórica militar y eso es fundamental, porque aún estando en medio del conflicto tenemos que mostrar y tenemos que recuperar todas esas historias sobre esos miembros de la fuerza pública que fueron afectados en el marco del conflicto armado. Bien, por eso la memoria histórica no puede estar sola, tiene que ser construida por historiadores, sociólogos, antropólogos, ciencias militares, psicología, politología, como lo estamos viendo. Todas esas otras miradas que nos permitan entender y comprender esas causas, esos hechos que sucedieron en la temporalidad, la geografía, el enfoque étnico y también en el anclaje de la memoria, que esto es un anclaje dentro de una justicia transicional y democrático. Aquí no estábamos en ninguna dictadura. Bien, y es aquí donde venimos a mostrar estos cuatro elementos que es fundamental. ¿Cómo se ha construido en capacitación? ¿Cuáles son esas iniciativas de memoria, museos, lugares, parques temáticos y diferentes demostraciones de la memoria histórica? ¿Cuáles son esas fuentes y archivos? Que ahorita hablaba mi mañana, esta mañana mi coronel del Perú y decía que también ellos habían sufrido como nosotros, que nosotros no tuvimos una buena ley de archivo, teníamos algo que llamaba archivo vivo, archivo muerto. ¿Cómo quisiéramos tener todos esos archivos presentes para contar qué fue lo que nos sucedió? Y el otro es de componente cultural en todo lo que tiene que ver en verdad justicia, reparación y garantía de no repetición. Por eso quiero anotar en este ejercicio y detenemos unos segundos. Estos son las memorias que se han construido a nivel personal. Memorias que es importante visibilizar, por ejemplo, todos esos miembros de la institución que fueron afectados en minas. Esa mina lleva mi nombre con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los aquellos que fueron secuestrados, recuerdos de la selva, aquellos que han sido combatientes detrás del uniforme. Un trabajo, por ejemplo, con la Policía Nacional Brillante, Género del Coraje, cinco mujeres policías, mujeres y militares. Y este que trabajo me parece muy, un trabajo muy bien estructurado de mi soldado Dagoberto Matadas, aquí un soldado que cayó en un campo minado, después estudió periodismo y escribió este libro. Y habla del soldado Montilva, un soldado que le pasa de todo. Y al final dice, si yo volviera a ser, a nacer sería soldado. Una resiliencia y un patriotismo grandísimo. Y aquí hay otros trabajos que se han hecho no solamente en temas de literatura, sino también en arte, ¿sí? Que es importante ver que también se han hecho trabajos en otras expresiones. En relatos colectivos, se está haciendo un trabajo muy importante en memorias sonoras, ¿sí? Memorias sonoras de la guerra y la paz. En trabajos de memoria histórica, ya vamos entendiendo desde un componente académico a unas iniciativas y ya le vamos dando más cuerpo, más archivos. Y ahí es cuando aparecen los trabajos de memoria histórica, por ejemplo, militares y guerrillas de Juan Esteban Ugarriza, la guerra escondida, el bastalla a Medellín, el de la Armada Nacional, protegiendo el azul, comprendí el rojo de la bandera, las victorias desde el aire, la fuerza aérea. Son trabajos con un componente muy interesante que ya permiten dar una visión más clara y más profunda de cuáles fueron las participaciones de las fuerzas en el marco del conflicto. Y finalmente aparecen unos trabajos de una dimensión histórica que aquí yo quiero hacer ver lo siguiente. Hay un celo, hay un celo que hemos tenido para que académicos, porque es que los sacamos desde los militares y a veces no nos leen, pero si buscamos unos académicos y esos académicos empiezan a leer, a investigar y le damos la oportunidad, aparecen libros maravillosos como este, La Guerra de la Paz, por el profesor Eduardo Pizarro, de Marquetalia Las Delicias, de Armando Borrero, de viejas cicatrices a nuevas heridas, dentro de un contexto de qué fue lo que sucedió. En la línea operacional hemos permitido dar información sobre cómo se desarrollaron esas operaciones, las fronteras y la guerra del doctor Pizarro o Sodoma por parte de Gustavo Duncan. Y finalmente los trabajos maravillosos realizados por mi general Carlos Ospina Valle, de Más allá del Magdalena, Crimen, Violencia y Guerrilla y los años en que Colombia recuperó su esperanza. Son trabajos que permiten tener ya una dimensión más profunda de lo sucedido en el marco del conflicto armado. Y vienen dos trabajos estratégicos en lo que tiene que ver con víctimas por mi general Javier Alberto Ayala, en lo que tiene que ver, que se demuestra que los miembros de la fuerza pública son víctimas y tienen que ser reconocidos, porque hay muchas personas que no lo reconocen. Y mi doctor Giancarlo Mejía que habla el soldado ciudadano como víctima. Eso es fundamental en la demostración de los ejercicios. Todos estos trabajos, ¿qué buscan? Mostrar la dignidad de nuestros soldados, que en el ente civil pareciera que eso no se entiende y no se comprende. Y más aún, la humanidad del soldado, que el soldado también siente, que el soldado también le da miedo, que el soldado, y todo esto que hablaba del trabajo estratégico que se hizo con mi capitán Cardona y Laura, veíamos en los relatos de estos soldados secuestrados de Miraflores, que ahí están no solamente afectado el soldado, sino que también la familia, la comunidad y también el estudio, lo que tiene que ver en el orden institucional e estatal. Bien, para terminar, ya pasamos a dos hechos que es fundamental entender y comprender. El Centro Nacional de Memoria Histórica y finalmente va a quedar en el Museo Nacional de Memoria Histórica. Ese museo, como ha sucedido en Chile, queda ahora en las fuerzas militares por aparte. Entonces, los hechos victimizantes, entonces nos empiezan a leer de otra manera o no les dan participación. Entonces, por eso nuestro gran esfuerzo está orientado a que la voz de los miembros de la fuerza pública estén ahí. También entender en un ejercicio que hicimos con el Centro Nacional de Memoria Histórica en Suiza, y decía la señora coronel Jenny Calvo, doctor Gonzalo, es que con una pluma también se puede hacer la guerra. Como se escribe, también se puede incitar a la violencia, se puede incitar al odio. Por eso es importante construir narrativas en las diferentes iniciativas de memoria que no nos dividan más a los colombianos y obviamente a los latinoamericanos. Que evitemos el odio y la venganza que se está generando por el mal uso y menos aún al uso de la combinación de todas las formas de lucha en busca de hacer un cambio político y social. Se pueden hacer cambios con diálogo. Finalmente, en cualquier momento y lugar, es imposible encontrar una memoria, una visión, una interpretación única del pasado compartidas por una sociedad. Siempre van a haber voces totalmente diferentes. Van a haber voces que van a permitir que los hechos como sucedieron fueron de manera diferente. Por eso pretender construir una memoria única y colectiva no es fácil. Mis conclusiones. Se ha entregado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la Jurisdición Especial para Gafas, todo lo que tiene que ver con Génesis. Génesis es cómo nace las FARC, cómo es las FARC, cómo piensan las FARC y cómo actúan las FARC. Informe a Letia sobre todos los hechos desarrollados, atroces, terroristas por miembros de las FARC hacia nuestros miembros de la Fuerza Pública. El informe técnico de soldados secuestrados y desaparecidos es un informe técnico que permite mostrar en profundidad sobre esos hechos causados en esos miembros. Y ustedes tienen que leerse ese informe. Muestran la magnitud del daño ocasionado. Y es importante que tenemos que invitar, como dicen, a que no se hagan esos daños. Como dice el doctor Eduardo Pizarro, tenemos que evitar la ruptura nacional en este momento. Pero aquí hay una frase que a mí me gusta compartir con ustedes. Pastora López, líder de una comunidad de víctimas en San Carlos, Antioquia. Y dice ella, puede ser que yo no tenga la culpa de los hechos del pasado, pero sí tengo la responsabilidad de construir el futuro. Esa es la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y los historiadores de ir construyendo en ejercicios de memoria, en esas fuentes orales, esos documentos, esas imágenes, esos elementos del hoy, del presente, para que el día de mañana no vayan a decir que no sucedió. Y termino con el doctor Alejandro Castillejo, en donde sacó un artículo muy interesante que habla del dispositivo transicional de las admisiones de la incertidumbre a las nuevas sociedades emergentes, donde él dice que la mejor manera para dar el paso en la construcción de paz en un Estado colombiano, en comisiones de la verdad, es hablar en moraleja sobre esos hechos que sucedieron y cómo evitar que se vuelvan a repetir. Cátera para la paz es lo más importante en los colegios y universidades, que es lo que estamos viendo en los colombianos. Miren que desde el año, lo decía mi capitán Carton ahora, desde 1984 se quitó la historia, no hay sentido de pertenencia por el país, no se conoce. Ahora que se restableció la historia, no tenemos participación los miembros de la fuerza pública y ahí están, cómo se han construido unas mentiras y unos engaños de lo que no es el actual constitucional de las fuerzas militares. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por su presentación, coronel. Realmente es muy interesante la aplicación de la memoria histórica dentro de este contexto es algo muy poco trabajado y muy relevante dentro de la institución y dentro de la población civil también. En este momento vamos a iniciar.